En contacto, trae para usted, en contacto, trae para usted, todas las voces. Yo no puedo recibir un gobierno con estos adeudos. Es completamente falsos. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Yo no voy a iniciar mi gobierno dando pasos fuera de la ley. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya estamos, como todos los viernes, de nueva cuenta en nuestra mesa de análisis a través de Digital 96.9 de FM. Por supuesto, también a través de Canal 33 en Digicable y en En Contacto.mx para el resto del mundo. Y bueno, por supuesto, esta tarde, le saluda Luis Ramírez Vaqueiro. Le agradezco su preferencia. Tengo el gusto de tener en esta mesa de trabajo a dos conocidos de esta mesa. Y bueno, les damos la bienvenida a don Alfredo Bierma Villanueva. Gracias, don Alfredo, por venir. Buenas noches. Y también está con nosotros Lauro Rodríguez Zamora. Analista político, catedrático. Lo mismo que don Alfredo Bierma, exdiputado, exfuncionario, analista político y articulista. Gracias por estar esta tarde-noche con nosotros de viernes para revisar los temas de la agenda pública y política de la semana, que estuvo bastante intensa. Ha habido mucho de qué... Oye, ahora sí, como dicen, ahora sí tenemos muchos temas de qué hablar. Y bueno, pues vamos empezando por uno que llama fuertemente la atención, sobre todo por los conflictos que se han generado en la zona limítrofe, vamos a decirlo así, entre Veracruz y Puebla, en donde actos verdaderamente no comprensibles, Lauro, por parte de poblaciones enteras, en donde grupos se enfrentan y se ponen en tú a tú con las autoridades federales, en esto que se conoce como el huachicol, el robo de combustible, han sacado los políticos a nivel federal de la agenda nacional el tema del narcotráfico, no escuchamos tanto ya el discurso sobre ese asunto, y sí en cambio sobre este tema del robo de gasolinas. ¿Es realmente un delito que les está mermando a la federación financieramente hablando? Sí, la verdad es que el robo de energéticos a Pemex es altísimo, digo, y están ahí involucrados no solamente el crimen organizado, sino también, como en este caso, organizaciones poblacionales, y lo peor de todo, incluso servidores públicos, funcionarios de la misma empresa, que se hacen de la vista gorda y que de alguna manera, ya sea porque a la fuerza están extorsionados, o son beneficiados de este ilícito, pero sí México tiene una gran sangría ahí de recursos que no se ha podido parar, sobre todo porque es muy complicado, o sea, los gasoductos que tiene y las líneas de tuberías de distribución de gasolina que tiene Pemex son muchas, son muy amplias. 40 mil kilómetros a nivel nacional. Imagínate poder abarcar eso, vigilarlo, no hay poder humano que lo pueda hacer, aunque me tiras todo el ejército, podrías estar ahí kilómetro a kilómetro, realmente es muy difícil, muy complicado. Lo que sí hay que atacar, y esa es la parte que no vemos, a quienes van a distribuir ese producto, es decir, quienes están comprando ese producto. Si tú atacas esa vía, la fuente de compra, varas el fenómeno, porque finalmente tendrían un producto, pero no tendrían cómo colocarlo. Sí, es un mercado, dice el director nacional de Pemex, que les representa aproximadamente el 3% de los ingresos de petróleos mexicanos, son 20 mil millones de pesos, lo que ellos calculan o estiman están siendo mermadas las finanzas en esto del robo del combustible, pero 20 mil millones de pesos los quisiera ya tener el gobierno de Veracruz para salir de sus problemas. Más bien serán de dólares, más que de pesos, sí, no de dólares. Y de igual manera, en este asunto, don Alfredo Bielma, hay algo que poderosamente llama la atención. ¿Por qué el gobierno federal, después de tanto tiempo, ha querido entrarle al tema del robo de combustible, sobre todo en pleno proceso electoral? Y se lo pregunto porque ya por ahí, en algunos corrillos políticos, en algunas publicaciones nacionales, se habría ligado, se habría vinculado, hasta una fotografía en su momento apareció, en donde se ve a Andrés Manuel López Obrador, con quien se asegura es el líder del robo de combustible en este triángulo, que se conoce como el Triángulo Rojo, en la zona de Puebla, en donde se estaría llevando a cabo esta práctica, que es verdaderamente impresionante. O sea, tienen toda una logística para movilizar, pues, más de 300, 400 unidades, y estarse llevando el combustible para su venta y distribución. Bueno, allí es donde se suscitó el problema más reciente y uno de los más graves, pero en todo el trayecto de la extensión del gasoducto se da la explotación robada de combustible. Dice bien, Lauro, a Pemex se le imposibilitaría tener una vigilancia en toda la extensión de los miles de kilómetros del gasoducto. Sin embargo, la Federación Mexicana está integrada en cuanto a poderes por tres poderes. Es decir, territorialmente, toda la República Mexicana debe estar plenamente cubierta por los poderes municipales, estatales y federales. Conozco por lo menos dos poblaciones veracruzanas en donde se roba combustible. Todo el mundo allí sabe quién roba. Todo el mundo allí sabe en dónde está el lugar del almacenamiento. Obviamente, si la población lo sabe, lo sabe la policía del lugar, lo sabe el alcalde, lo sabe, desde luego, el gobernador, pues, está enterado de todo. ¿Por qué no se ha hecho nada? Porque tiene muchísimos años esto. Todo el mundo, hablamos en México de esa complicidad, lo dibujó, lo diseñó el secretario de Hacienda cuando estableció un diagnóstico sobre el robo de combustible en México. No es posible esto si no hay complicidades al interior de la empresa, si no hay complicidades en los límites de los tres poderes federales, el municipal, el estatal y el federal. Esto no. Ahora, respecto del por qué el problema ahorita le están dando una dimensión que no se le había dado a pesar de que él la tiene, bueno, pues, esa es una especulación que el suceso o el acontecer va a darnos la pauta, ¿no? Por lo pronto, es una especulación de que fulano de tal es pariente de futano o apoya a Pérez Gano. O se lleva con él. Pero, bueno, esta es cuestión de decir a ti te apoya tal y estas son las pruebas, ¿no? Claro. Para que no digan que chuchita la bolsearon. Dice el director nacional de petróleos mexicanos que ahora van a ir contra quien consume gasolinas robadas porque ellos observan que es ahí a donde se tiene que atacar para acabar con el problema que está representando este negocio. ¿Es posible, es factible poder dar o poder castigar a los miles de usuarios de consumo de combustible robado? Mira, en principio, si tú detectas dónde está la fuente de venta, sería ilógico que castiguen a los que compran, sino a los que venden. O sea, lo que deben estar haciendo es cerrar esos lugares de expendio. Si tú vas a La Concha, aquí en Veracruz, hay ahí cerca del parque un lugar donde la gente se para, están los tambos, les venden gasolina, pero no gasolineras tampoco. O sea, es un servicio que hace falta ahí. Y alguien lo está supliendo, le está ofertando ese recurso, van y compran, lo que yo tengo entendido, que lo compran lícitamente, pero al final de cuentas es un lugar que no está bajo las regulaciones del mismo Pemex, porque es un riesgo para la población. O sea, finalmente es una casa habitación en donde se vende gasolina. Vas a ir a atacar a la gente que compra, pues yo diría, tendrías que ver primero quién vende. O sea, si tienes ese dato de dónde se vende, pues es donde vas a atacar a quien compra. Sería ilógico. Yo creo que sería mucho más fácil atacar a la venta, o sea, los que están vendiendo, los que compran al crimen organizado el producto para su venta. Eso sería mucho más factible que estar atacando a la ciudadanía. Obviamente, si tú vas aquí a una gasolinera, por ejemplo, en Jalapa, y alguna de esas, por decir un supuesto, comprara producto ilegal, nosotros no nos daríamos cuenta que estamos comprando ese producto. Es muy diferente que cuando vas a un tianguis y compras piratería, sabes que es ilegal el producto, sabes que está la delincuencia organizada ahí, pero cuando vas a un expendio que es formal, ahí se pierde el rastro y entonces quien compra no sabría qué está comprando. Y muchos de los establecimientos formales de Pemex están comprando también esa gasolina. Eso es lo que también advierte el director de Pemex, que dice que hay algunos puntos de venta, ellos tienen todo controlado a través de sistemas informáticos, no hacen pedidos, pero siguen abiertas las gasolineras, ¿no? Y siguen vendiendo producto. ¿De dónde se están surtiendo? Es evidente que ahí hay una especie de contubernio y a quien se debería de castigar directamente, pues es al que vende, al que hace la oferta de este producto. Ahora tenemos que pensar también... Y cancelarle la concesión al que compra. Pero tenemos que pensar también en el fenómeno de cómo llegaron, porque muchos están involucrados a la fuerza. Acuérdate que mucho de esto tiene que ver con la operación de la delincuencia organizada, la extorsión directa. O le entras o tu familia te la tiramos ahí en la calle. Así es. Así es. Eso es un tema que también abre la posibilidad, don Alfredo, para que la sociedad ponga atención a un riesgo altísimo. Lo que decía Lauro, la venta clandestina de combustibles puede provocar tragedias sumamente considerables. Ya está comprobado, está visto donde se han presentado este tipo de casos. Las afectaciones son altísimas, ¿no? Y el riesgo de que la población participe de esta compra es exponer también la vida, porque literalmente en cualquier momento sin tener medidas de seguridad puede provocarse un daño, ¿no? Cierto. Hay otro tema que dentro de la agenda nacional ha comenzado a tintinar, como dirían por ahí en el tablero del Guarrún, ¿no? Está prendiéndose un poquito. Dicen que el presidente Enrique Peña Nieto tiene que ir a Guatemala. Nadie sabe a qué va a ir a Guatemala y no es explicable porque dentro de la agenda bilateral no había en puerta ningún tipo de reunión, pero hay quien malamente piensa que va porque quieren acelerar el proceso de extradición de Javier Duarte. En realidad, don Alfredo, ¿cree que va a ir Peña Nieto a hablar para que regrese Duarte a Veracruz o a México? ¿O en realidad pretende que se quede por allá y ya no regrese? No, por supuesto, y mucho menos para acelerar el proceso porque eso tiene sus tiempos legales. No, no. Lo que sucede es que está ahí un exgobernador, está en prisión en Guatemala y el tema migratorio que no debemos olvidar que la frontera sur tiene mucha importancia para México, no de la misma envergadura de la frontera norte, pero bueno, por ahí nos llega todo quien va en busca del sueño americano y de alguna manera el gobierno o de muchas maneras el gobierno de México pues tiene que ver con el gobierno de Guatemala que es su frontera sur y no me cabe la menor duda que ese tema es tan importante que vale la pena la visita del presidente de México que no será la primera de un presidente a Guatemala. Lo que sucede es que bueno para los veracruzanos y para todos los mexicanos está el caso de Duarte allí y eso empaña un poco el sentido de una entrevista entre ambos presidentes. No creo innecesario que el presidente de la República de México vaya a tratar un asunto de esta naturaleza pudiendo ir al secretario de Gobernación o simplemente un jefe de la policía de mucha confianza. Eso no le veo yo mucho. Me voy más por el tema de la migración que además es uno que está en la agenda de los más destacados en la agenda en las relaciones con los Estados Unidos. En ese sentido Lauro Rodríguez tú como también conocedor del tema del derecho te preguntaría ¿regresa o no Javier Duarte a nuestro país? Mira yo creo que todo tiene que ver con el proceso de extradición y cómo lo vaya a presentar México. Acuérdate que los tratados de extradición que tiene México con otras naciones establecen ciertos criterios es decir tú tienes que plantearle todo lo que se le acusa y fundamentarlo muy bien es decir es un juicio allá en donde dicen sí es verdad que esto es presuntamente responsable de un delito y por tanto procede la extradición si no lo lo llenas completo y después lo quieres acusar de otra cosa el proceso de extradición no te lo permitiría es decir que darían fuera ciertos delitos yo creo que si México hace una buena integración de la petición de extradición veremos aquí a Javier Duarte también enfrentar la justicia mexicana en tanto eso para aquellos que quieren verlo tras las rejas pues qué mejor que estén en Guatemala que no le dan ni cobijas dicen entonces que sufra un poquito no pero le dan porque hace mucho calor porque hace mucho calor oiga Alfredo Vilma la pregunta que todos nos haríamos es bueno está bien Javier Duarte sigue su proceso allá y llegará tarde o temprano a México si las cosas se siguen en la materia jurídica de manera correcta lo que nos seguimos cuestionando y los cómplices cuándo bueno uno de los colaboradores más impugnados de los colaboradores del gobernador y uno de los más impugnados es el fiscal precisamente por este tema los veracruzanos queremos ver en la cárcel a todos aquellos que robaron del tesoro público que pertenece a todos los veracruzanos pero no es tan fácil no es tan fácil si fuera una cuestión autoritaria de que tú robaste y te voy a meter a la cárcel y mientras investigo cuánto robaste y eso eso ya pasó hay debidos procesos que hay que hay que cumplimentar con exactitud porque de otra manera meten a la cárcel a uno de los que robaron con justa razón estarán en la cárcel pero también en base a que no se siguieron los procedimientos debidos puede salir y allí se echa a perder todo entonces ese es el grave problema que tiene Winkler y ya aquí lo hemos expresado enfrente tiene un universo de gente que robó que robó y que forma legión y luego entonces acá en la fiscalía tienen una legión de carpetas que integrar debidamente correctamente de tal manera que cuando se ejecute la orden de apresión pues vaya debidamente integrada esa investigación y no haya un resquicio por donde jurídicamente puedan evadir la acción de la justicia no es fácil creo que la institución en este momento debe estar rebasada por tantísimos problemas que tiene enfrente porque no nada más se trata de meter a la cárcel a esa legión está por ejemplo el caso más reciente de este dirigente de Tamsa es otro de los puntos que se tienen que atender y muchísimos asuntos del fuero común que también lleva la fiscalía entonces lo que usted es que contrasta lo que queremos los veracruzanos con una realidad que se opone no es tan fácil vamos a hacer una pausa si les parece y bueno nomás le adelanto un dato por ahí se va a venir una operación porque así lo permite el nuevo sistema de justicia penal y las reformas para que el 70% de quienes están en la cárcel puedan salir en libertad y llevar sus procesos en libertad esto en las próximas semanas lo veremos y ya se lo platicaré más a detalle el próximo lunes y bueno vamos al corte y regresamos para platicar pues de lo que todo mundo platica de las campañas electorales de cara a la renovación de 212 ayuntamientos estamos en contacto ya regresamos a la mesa de análisis en contacto la red de noticias más grande del estado infórmate primero en contacto 650 am por la máquina 977 digitables 101 y 98.101 youtube contacto jalapa directo en contacto la crédit promo llegó a caja yanga si con la crédit promo de caja yanga llévate hasta 75 mil pesos si ya eres socio y si ingresas como socio hasta 15 mil y sin aval es muy fácil y sencillo obtenerla acude a tu sucursal más cercana de caja yanga y pregunta con alguno de nuestros ejecutivos su caja yanga en tu ahorro seguro chau ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos esperamos! En este 2017, Digicable, con cobertura total, en la Colonia Revolución. Contrata paquete minibásico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet, 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx En contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7. Digicable 101 y 98.101. YouTube, contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. O al sentinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo. Fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleve el nombre del ilustre jalapeño Don Sebastián Lerdo de Tejada y contiene la réplica del estatua original del expresidente de la República de 1872 a 1876. Hoy en día, la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto. 18 horas. Por digital 96.9. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En contacto vespertín. En contacto. En contacto. La red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto. Segunda emisión. 13 horas por la máquina 977. Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices. En contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En contacto. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Bueno, seguimos a través de Digital 96 9 de FM. Seguimos en nuestra mesa de análisis y dejábamos antes de la pausa el tema. Estamos a la poquito más de la mitad del proceso electoral y esta renovación de ayuntamientos en Veracruz que se dará el próximo 4 de junio. Parece, Lauro, que las campañas comienzan a tomar una mayor intensidad. Hay quien afirma que la contienda, por lo menos en Jalapa, en donde tenemos 10 candidatos, se estaría cerrando a 5 y hay quien más ve en el horizonte que se cerraría a 2 candidatos exclusivamente. En los hechos, ¿cómo lo ves de aquí a lo que falta? ¿Qué falta por ver en las campañas? Porque también hemos visto que comenzó muy lento esto, como que muy flojo, pero ya ahorita ya comenzó a tomar cuerpo y las propuestas han empezado a salir. Los dimes y directos han comenzado a salir. ¿Qué vamos a ver? Mira, de entrada yo creo que lo que afectó a esta campaña fue la regulación del INE, las nuevas regulaciones electorales que realmente les pegaron duro, porque, por ejemplo, aquí en Jalapa tienes 3 millones 900 mil pesos de límite de tu campaña, pero el partido te da una aportación X y tú no puedes meterle dinero porque el INE estableció un porcentaje de recursos para cada concepto de aportaciones privadas para todo el partido. Y eso limita que tú puedas ocupar los 3 millones 900 mil. En realidad no puedes ocupar ni la mitad de eso. Y eso está metiendo mucho ruido en las campañas, que son campañas muy austeras en términos de recurso. La verdad es que eso les ha afectado a la mayoría de ellos. No estamos viendo campañas que sean muy significativas. Desde el punto de vista de las propuestas, por lo menos para el caso de Jalapa, las propuestas pues son obvias. Solo le preguntas al del taxi, al bolero que te limpia los aportaciones, te dice lo mismo que cualquier candidato lo que debes de hacer. Porque son obvias, o sea, tenemos un problema serio de movilidad, de falta de empleo, de pobreza. 40% de la población es pobre en Jalapa. Y lamentablemente vemos muchas propuestas que siguen siendo de objetivos, ¿no? De aspiraciones. Y yo voy a hacer, yo voy a decir todo. Necesitamos cosas más concretas. Yo también considero en que esta elección aquí con 10 candidatos, algunos de ellos, la verdad, muy chistosos. Me cae muy bien el candidato Efraín, el independiente, la verdad es que tiene más pinta de alvaradeño. Digamos que la ley le permitió llegar, pero se nota inmediatamente que no tienen la capacidad. Ejercita la oratoria al menos, le gusta, le gusta. Pero sí, yo coincido en que esta elección en Jalapa por lo menos son las tres fuerzas más grandes las que van a competir. La de Morena, que está señalada como favorita en muchos articulistas y la población te habla muy bien de ellos. El PAN-PRD, que también tiene una estructura fuerte, y en el caso del PRI-Verde, que es la otra fuerza electoral. Yo qué considero que va a suceder. Quien haya construido la mejor estructura, al final de cuentas, no es esto del día a día, de las declaraciones, lo que hace que gane un candidato. Es la construcción de la estructura de los representantes de casilla, de los representantes generales, además de sus estructuras paralelas de promoción al voto, lo que hace que se gane, y que el partido que haya hecho esto de una forma más eficaz y más penetrante, es decir, la campaña sin candidato o en ausencia de candidato, es la más importante en Jalapa y no la estamos viendo. Es decir, se hace de manera sigilosa. Hay gente, líderes en congregaciones aquí en Jalapa, en las localidades, que han recibido ya a todos los partidos. Es decir, y todos les piden el apoyo a estas personas que son líderes en las colonias, en las congregaciones. De tal manera que estamos viendo la operación de las estructuras, que es así. Tenemos que analizar qué está pasando con ellas, porque son las que nos van a dar la respuesta a quién gane. Interesante esto que mencionas, y también, don Alfredo, las propuestas que hemos escuchado a lo largo de estos 18 días de campaña, dejan, o a veces suenan como no viables. Hay algunas cosas que verdaderamente resultan inalcanzables para el periodo que van a tener que cubrir y ante el fenómeno que representan. Esa es una. En todos los casos, nos dicen que van a atacar el problema, por ejemplo, de la seguridad, del tema de la movilidad, pero no advierten cómo. Y eso es lo que están quedando a deber. ¿Hace falta que se explique muy puntualmente el cómo en estas campañas? Sería difícil por el tiempo que traen en cada evento. Será mucho, muy difícil, excepto que se hiciera una rueda temática, que exclusivamente hablara sobre la forma en cómo piensan resolver la inseguridad pública en Jalapa. Si nos atenemos a ese tema, bueno, pues, creo yo que quien con más solvencia pudiera hablar, pues, es Alejandro Montano, del Partido Revolucional Institucional, por mencionarlo, porque además, pues, él ya se desempeñó exitosamente como secretario de Seguridad Pública durante un gobierno. Fueron seis años al frente de esa responsabilidad y luego entonces conoce el universo. Obviamente, 15 años después no es lo mismo. Las circunstancias han cambiado considerablemente, pero de entrada hay experiencia. En cuanto a los otros, bueno, pues, es un deseo. Y en cuanto a propuestas, como lo apunta Laura, pues, no pueden ser diferentes. Las propuestas son el reflejo de lo que la ciudad requiere. Es lo que todos queremos que se haga. Que se vaya a hacer, eso es mucho, muy diferente. Eso es muy diferente y también forma parte de un formato que debieran introducir en los debates. Claro. No para que no lean ni nada de esto. Esto no es un concurso de oratoria, sino para obligarlos a decir cosas que puedan cumplir. Claro. Vamos a hacer una pausa y nada más para terminar este tema, al volver, me gustaría preguntar, veremos de aquí a que concluya la campaña, campañas, o que empiecen a aparecer esto que se conoce como campaña negra, que se empiece a descalificar a uno y a otro, porque hasta el momento han sido muy educados y muy civilizados los candidatos. No ha habido esta confrontación que en otros momentos hemos visto y también que ha faltado escuchar por parte de los candidatos. Es decir, hay muchas de las necesidades en la ciudad que no han sido abordadas o temas que no han sido abordados y que sería importante que también los expresaran. Pero eso al regresar a nuestra mesa de análisis. Ya regresamos a la mesa de análisis. En Contacto, la red de noticias más grande del Estado. Infórmate primero en Contacto 650AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. O al sentinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo. Fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleve el nombre del ilustre jalapeño Don Sebastián Lerdo de Tejada y contiene la réplica del estatua original del expresidente de la República de 1872 a 1876. Hoy en día, la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. La Plaza Lerdo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, cajete de piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, o al sentinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo. Fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleve el nombre del ilustre jalapeño Don Sebastián Lerdo de Tejada y contiene la réplica del estatua original del expresidente de la República de 1872 a 1876. Hoy en día, la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva, acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto, Vespertín. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en agua, cajete de piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos La Hoya, Escultura de Ignacio Pérez Solano, Cincelada en Piedra de Jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. Estamos de regreso en la Mesa de Análisis. Regresamos a nuestra Mesa de Análisis y bueno, por supuesto dejábamos, Lauro, el tema de la posibilidad de que a la conclusión de este periodo de campaña y de cara a la jornada comercial, pues se dé esta práctica, mala práctica, vamos a decirlo así, que no abona en nada a las democracias, que es descalificarse entre contrincantes. Se podrá ver, se va para allá, no se manejará, se mantendrá la civilidad. ¿Y qué es lo que hace falta también por parte de los candidatos escuchar? No los he oído hablar, por ejemplo, de temas reales como, por ejemplo, la salud o el asunto de que la ciudadanía está envejeciendo más rápido que los nacimientos y hoy tendremos más personas adultas mayores que jóvenes en las calles. Entonces, de esos tipos de temas no se habla, no se habla de la, por ejemplo, no escucho hablar de su posicionamiento con respecto a los matrimonios o a las uniones entre personas del mismo sexo o a la adopción monoparental, por ejemplo. No hablan de estos temas, hablan de otras generalidades, pero de eso no hablan. Y eso también haría falta que lo mencionaran. Mira, yo creo que todos los candidatos en general han entendido que atacar al otro le redunda un efecto boomerang en contra, porque la gente siempre dice que queremos escuchar propuestas y yo creo que lo han entendido muy bien en los debates, pero además porque no tienen cola que les pisen. Estamos hablando en este caso de dos personas, que es Alejandro Montano y Luna, que son los que tienen experiencia administrativa, pero que los demás candidatos no han sacado nada que pudiera afectarles, digo, en este caso, como decías, de culpa ha estado Alejandro en segundo lugar como el más seguro del país en el 2004. Luna tiene experiencia en la administrativa municipal. En la cultura. Tiene cultura. Los demás son ciudadanos que, por tanto, al participar tampoco tienen cola que les pisen, de tal manera que no les vas a echar ahí un problema de campaña negra, sería difícil. ¿Qué es lo que estamos viendo? La diferencia entre la experiencia, el académico, el ciudadano que participa, de tal manera que no se da esa confrontación. Afortunadamente estamos viendo candidatos que están proponiendo cosas, sean viables o no, algunas actualmente son chistosas, pero sí es importante destacar esto. ¿Qué temas deben de abordar respecto a la segunda pregunta? Tema de salud. Bueno, el DIF ha tenido una función importante en materia de salud, pero no es la responsabilidad directa del sistema de salud, el municipio. O sea, sí tiene participación. En ese sentido, pues, tienen que hablar sobre lo que les toca en esta parte de operación del DIF. Sí tienen en frente los matrimonios que se están dando entre parejas de diversidad sexual, pero no es un tema que sea del municipio que deba de atenderlos. Así podrían tener una propuesta, una reflexión, pero no es un tema que sea abordado por el municipio directo. Les preguntan sobre educación. Sí, la Constitución obliga, le da facultades al municipio de participar en el sector educativo, pero la realidad es que el sector educativo lo operan los gobiernos estatales y el federal. Pueden hacer una aportación, sí, tal vez en infraestructura, pero meterse al tema de dar, o meterse a las primarias, preescolares y todo eso, no tienen ni el recurso ni las facultades para hacerlo. Es decir, han estado abonando más en otro tipo de educación que puede ser alterna, como es la capacitación para el trabajo. De tal manera que no se le puede preguntar tampoco a los candidatos de cualquier tema. O sea, tienen que focalizarse al tema municipal. Tienen que hacer sus propuestas en ese sentido. Claro. En otro tema que también a lo largo de la semana generó polémica, y creo que mucha polémica, don Alfredo, es la autorización que da el ayuntamiento, vamos a decir así, ratificación, porque no es una autorización. La autorización es de orden federal a la posible introducción de una red de gas natural por la zona metropolitana de Jalapa, específicamente en Jalapa, que vendría de Emiliano Zapata y que se trasladaría hacia Coatepec. Un proyecto privado que busca potencializar el desarrollo de la ciudad en función de los mismos escenarios que se aplican con este sistema en capitales del mundo, de cualquier parte, en Europa, en Estados Unidos, o en ciudades también del país, como Nuevo León, como Guadalajara, como El Bajío, en donde el desarrollo y la introducción del gas natural vino a detonar la industria, vino a detonar el turismo, y vino, en fin. Hay desconocimiento por parte de los actores políticos que están en disputa, hay intereses de corte político, ¿qué es lo que se está observando? Porque pareciera que, desde un punto de vista, de un catedrático, pues esperaría que tuviera conocimiento del tema, y si no lo tiene, pues por lo menos iría a la fuente, ¿no?, documentar, pero más la aplicación de esta demagogia que a estas alturas de la vida ya nos explica uno que los partidos políticos sigan abonando a ella. Bueno, si te refieres a la reacción que tuvieron los candidatos respecto de esta autorización del ayuntamiento favorable a la empresa Gas del Noreste, pues eso es una posición político-electoral o electorera, 100%, porque el asunto este se ha venido ventilando en Jalapa desde hace ya por lo menos tres años. Así es. Desde el 2014 la empresa ha enviado a sus emisarios a explicarle a las diferentes secciones poblacionales de Jalapa, sectores de la producción en Jalapa, para explicarles en qué consiste el tendido de ese gasoducto. Por allí yo escucho a alguien que está totalmente en desacuerdo y habla de que se van a utilizar los mismos conductos de Pemex. Eso no es cierto. Entonces, esto abona a simple y sencillamente a confundir más a la población, porque por un lado, si la empresa dice que el gas LP es mucho más peligroso que el gas natural, bueno, pues de alguna manera hay que investigarlo, yo ya lo investigué y ciertamente así es. Si la empresa dice que el costo del gas natural va a ser mucho más barato que el LP, pues también porque ya hay poblaciones en donde el gas natural es un consumo consuetudinario y no ha habido ningún problema. Yo escuché la exposición de uno de los representantes de esta empresa y dijo que el problema dicen ahí en la Nestlé, que el tanque de almacenamiento de gas LP que tienen en la Nestlé representa en el número de veces mucho mayor peligro que si tuvieran del gas natural. Entonces, bueno, pues estamos en tiempo de cosecha electoral, los candidatos pues apuestan a que la gente no quiere esto o está confundida y se van con eso, pero de ninguna manera porque los hechos o individualmente están de acuerdo, en desacuerdo. Esto sí es importante, esto que acaba de mencionar don Alfredo y habría que preguntártelo, Laura, también. ¿Es válido que los candidatos desinformen a la ciudadanía? Es decir, a ver, no porque estemos en plena proceso electoral y en cosecha electoral requiriendo recuperar o ganar más votos, voy a vender una versión que no es realmente la versión real de las cosas. Esto no es entendible en una persona que aspira a representar pues a todo este universo de personas que habitan Jalapa, hablar con una falsa verdad pues como que no lo desacreditaría más bien al personaje desde entrada. Mira, la cuestión tiene que ver con el contexto, es decir, no se esperaba en este tema, esa es la realidad. De repente se hace una sesión de Cabildo en la noche, se aprueba en 10 minutos y al otro día todos los candidatos tuvieron por necesidad que tener una postura. Posicionarse. O sea, no se podían echar de lado, le iban a preguntar la prensa a todos cuál era la postura de cada uno. Yo creo que la mesura llevó a la mayoría a decir, bueno, habrá que consultar, habrá que investigar, en su caso si yo llego pues vamos a preguntarle a la ciudadanía. ¿Tiene riesgos este tema? Sí, tiene riesgos, claro, no importa que sea mucho menos volátil el gas natural que el LP, tiene riesgos. ¿Cuál es el beneficio que va a tener Jalapa? Bueno, en este momento no es un proyecto para Jalapa, es un proyecto para dos empresas, eso tenemos que tenerlo claro. Tal vez en el futuro podría hacerse a partir de esos ductos la distribución para las casas de Jalapa como en otras ciudades o en otros países que así se hace y te llega como si fuera el agua. Ahí hay otra cuestión que también no se ha divulgado o no se ha informado de manera correcta. En origen, el proyecto de introducción del gas pues era para abastecer a estos dos clientes, posibles clientes, pero en realidad lo que la empresa pretende es llevarle a toda la población el beneficio del gas natural. El pretexto es ese. Y aquí tendríamos que ver quién sería afectado con este tipo de negocio porque obviamente hay intereses, detrás de todo esto hay intereses económicos importantes. Pues solamente siete familias que a nivel nacional manejan el gas entre grupos, pero aquí en Jalapa quién sale afectado con este proyecto. Al final de cuentas tenemos que ver también esos intereses y los impactos políticos que pueden tener. Pero sí, yo creo que lo importante sería informar mejor a la ciudadanía sobre las condiciones en que se va a hacer esta obra que al parecer es de 180 días el permiso que se les da para construcción que implica en términos de movilidad para la ciudad que es otra de las críticas que se le ha hecho de que bueno van a empezar a abrir ahí las avenidas y eso va a generar más caos vial. Hay que informar a la sociedad. Bien lo dijo el presidente municipal ya hubo un debate sobre eso se informó hubo foros ciudadanos pero fueron hace dos o tres años ya la gente no se acuerda eso debió haberse ahorita o debería de informarse la ciudadanía sobre cuáles son las implicaciones cuáles son los beneficios futuros porque Jalapa no se puede quedar al margen de la modernidad tampoco o sea tenemos que estar pensando siempre en cómo avanzamos hacia una sociedad sustentable. Bueno ahí está ese tema y lo cierto es que lo que han expresado los representantes de esta empresa a través de los foros de consulta que han hecho con diversas cámaras tanto empresariales como de la sociedad en lo que explican es que no se haría un destrozo de calles ni mucho menos utilizan una tecnología muy similar al tema de abrir un espacio 30 o 40 centímetros y meten un poliducto pues de muy de alta densidad especial para el traslado de esto que es de una pulgada aproximadamente A mí me llama más la atención más que las declaraciones de los candidatos la de los colegios de ingenieros y arquitectos que han dicho cuidado porque esto es un riesgo adicional Bueno ahí está y habría que ver también quién financia a estos colegios para hacer este tipo de comentarios porque como bien apuntabas quién se ve perjudicado en esto y ahí encontrará la hebra nada más para concluir la justicia se aplica o no se aplica en Veracruz es justicia media hoy vemos que ya pasó su primera noche Pascual Laguna es líder de los obreros de Tamsa tras las rejas tras una historia negra detrás de este personaje hay quien acusa que detrás o en su clóset tiene muertos guardados por centenares ¿qué se está haciendo? ¿esto es una venganza política? ¿es la aplicación de la justicia verdaderamente o es justicia medias? Sí hay causales para mantener a la cárcel pues se le aplique la justicia ya lo demás bueno ya son especulaciones ya sus abogados tendrán que hacer lo necesario para demostrar que es inocente y por su parte la fiscalía pues soportar el expediente por el cual lo va a mantener en la cárcel lo demás son especulaciones bueno pero además se trata de un actor sindical mucho muy conocido estamos en época electoral afecta ciertamente a un grupo a un grupo pero finalmente bueno y relativamente porque cuánto puede representar este señor en cuanto a votos un secretario general no creo que ni su gente así es entonces bueno si la justicia se aplica de esa manera que sea de manera indiscriminada para quien se merece que se le aplique muy bien pues yo les agradezco como siempre a don Alfredo Bielma Villanueva a Lauro Rodríguez Zamora amigos de este de este programa y de esta mesa de análisis por venir por analizar con usted y bueno nosotros nos despedimos no sin antes invitarlo para que en punto de la una de la tarde mañana acompañe al equipo en contacto deportivo a través del 97.7 el lunes a las 6.50 de la mañana en esa misma frecuencia Claudia Constantino le espera para llevarle todos los incidentes nosotros nos escuchamos posteriormente a la una de la tarde soy Luis Ramírez Vaqueiro excelente fin de semana gracias En contacto trajo para usted todas las voces todas las voces todas las voces todas las voces las opiniones el acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis